Hola, hola, que tal amigas y amigos, muy buenos días, tengan todos y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de hoy de su programa con el consumidor de este martes que estamos a 23 de abril. Como ustedes vieron en las efemérides, Miguel de Cervantes de la lengua española y Shakespeare murieron en el mismo año. Así que por eso la fecha son los dos escritores más prominentes en la historia de la lengua inglesa y de la lengua castellana y entonces casi siempre coincide en esta fecha la Feria del Libro. Casi siempre la Feria del Libro aquí era el 23 de abril que se iniciaba, ahora va a ser el 26 porque apenas salimos de Semana Santa, entonces se iba a pegar todo junto. De todas maneras la Feria del Libro es un buen espacio para ir, para visitar, para ver libros, para ver los nuevos autores, las nuevas novelas, las nuevas expresiones del pensamiento universal. Atención a abuelas, a todas las abuelas como yo. Enseñen a sus nietos a leer, eso es lo mejor que le puede pasar, es el mejor legado que una le debe dejar a sus nietos. Yo tengo un nieto que no es que le dedique que es guau con la lectura, pero cuando yo estoy leyendo algo, yo le hago comentarios de lo que estoy leyendo y eso lo motiva a que él lea. Y entonces me entusiasmé muchísimo cuando él leyó el libro de Obama. Después los comentarios que él me hizo a mí del libro, es sumamente motivador. Después el libro de Michelle Obama se lo leyó y ahora está terminando origen de Dan Brown, que es un libro que yo se lo recomiendo a toda la gente, sobre todo a todos los que manejan la tecnología, porque es una novela basada en una gran investigación y proyectándose el futuro de lo que viene referente a la inteligencia artificial. Así que él dice, mamá me tiene atrapado, él se pasó la semana santa leyendo ese libro, yo estoy contentísima de que así sea. Y es de las cosas que nosotras como abuelas le podemos dejar a nuestros nietos. Ellos se recordarán, mi abuela me se, yo a mí me gusta la lectura porque mi abuela lee y ella me enseñó a leer, eso sería bueno. Entonces, la Feria del Libro vuelve otra vez a su origen porque las primeras Ferias del Libro se celebraron en la fortaleza Osama, en la antigua fortaleza Osama. Después vino a la Plaza de la Cultura y eso se convirtió como en un mercado de Yaniqueque, de cosas así. Y vamos a ver si ahora, ¿dónde está? Como la zona colonial es per se un museo, la zona per se es un museo, porque ahí están las primeras edificaciones que se hicieron aquí en el Nuevo Mundo, la primera catedral, todo eso. Entonces, es un museo, la zona per se. Yo en Semana Santa me pasé por ahí, estuve en la catedral y estuvimos en el Museo de Duarte. Felicitamos al guía, no recuerdo el nombre, fabuloso, una persona bien entrenada, bien apertrechada, bien empoderada de todo lo que pasó con los trinitarios, Duarte, todo. Y está el Museo de Ser Estado de Duarte y la familia, como si estuvieran vivos y sus amigos. Realmente genial, fabuloso, me encantó. Fue un paseo muy agradable. Lo que fue desagradable fue la basura. Yo pasé, iba caminando y veo una basura botada ahí, habían dos fundas de parramadas. Yo pensé, le tomo una foto así y pensé que era solamente ahí en ese sitio, pero no, seguimos caminando y en toda parte, en la Mercedes, en la 30 de marzo, en el Conde, había basura. Ese día no se recogió la basura, por lo menos en la zona colonial, donde van tanto turistas y donde mucha gente que no se va para la playa. Yo, mi marido siempre se va para la zona colonial con sus amigos y este año yo decidí buscar a una amiga irme también a la zona colonial. Y realmente es un paseo fabuloso, ha sido una brisa fresca, fuimos a comer helado, fuimos al Museo del Chocolate, o sea, y per se la zona colonial es un museo nuestro. Probablemente uno va a otro país y va a los museos, va a esto y lo otro, y entonces no va a los museos de aquí. Visiten la zona colonial. Entonces, el Viernes Santo debe haber un servicio especial de recogida de la basura, porque hay turistas y hay turistas de aquí. Estamos los que no nos vamos para ninguna parte y vamos a la zona colonial. Y hay que respetar al que va a la zona, no basura. Ah, no, que no es verse. Si usted el Viernes Santo, ah, no se trabaja, sí se trabaja, lo que usted tiene que hacer es pagarle el doble de lo que cuesta un día normal y usted verá cómo la gente va a ir a trabajar. O darle el día lunes siguiente, coge, te cambio el lunes, es más, yo te doy el lunes y el martes por el viernes, pero ese día yo quiero la ciudad colonial, por lo menos la zona colonial, limpia, porque es el sitio donde todo el mundo va, en los barrios de la capital y en los sitios de clase media, no hay nadie, no hay nadie porque todo el mundo se ha ido y no hay basura. Entonces, la basura está allá donde va la gente ese día. Yo creo que para las autoridades municipales deben tomar eso en cuenta para la próxima vez que no pase, que no pase, porque la basura es un contaminante del ambiente y una violación a un derecho humano, a un derecho fundamental de los usuarios, de los ciudadanos, de los consumidores, el derecho a un medio ambiente sano, que usted no se enferme. Cuando usted inhala basura descompuesta y eso, su organismo se afecta y se afecta en el ambiente y no es suyo, el de todo el mundo se afecta. Entonces, yo creo que eso debe evitarse. En el programa de hoy vamos a tratar la felicidad. Tenemos una invitada, Gera Berminton, que está aquí ya con nosotros. Vamos a hablar de eso. Se habla de los niveles de felicidad, de la búsqueda de la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, es un anhelo, pero hay otras cosas que se anteponen a esa sensación, porque para mí la felicidad es una sensación. Inclusive, yo le digo a mi esposo y a mis hijos, cuando te hacen un buen chiste que tú te ríes con ganas, que te descarga, que hace una catarsis con la risa, eso es el momento para mí lo más feliz que yo puedo encontrar. Hay momentos felices, por ejemplo, cuando yo voy a acotar por la noche, que estoy cansada así, que me doy un baño y me acuesto, leo un ratito y me duermo. Eso no tiene precio. Eso para mí es mi felicidad. Pero para otros es el dinero, muchas cosas. Eso lo vamos a ver en la entrevista que vamos a tener esta mañana. Vamos a hablar de la felicidad. Otra cosa que yo quería hablar de esta Semana Santa que recién pasó. Bueno, la Semana Santa refresca muchas cosas. La Semana Santa refresca la historia, un refresh la historia. Nosotros tuvimos dos Semanas Santa en la historia reciente que marcaron que por más que quiera no pueden salir de las efemérides, que la Semana Santa de abril del 65, 1965, yo era una teenager cuando eso, y la Semana Santa de 1984, que ya yo era reportera. O sea que esas dos Semanas Santas no pueden pasar desapercibidas. Y creo, veo, cuando la Semana Santa cae en abril, refresca la historia. O sea, uno tiene que pensar en esos dos acontecimientos que ocurrieron en dos periodos diferentes. En el 65 se reivindicó la Constitución del 63, la Constitución más progresista que haya tenido la historia del país. La Constitución del 1963, el retorno a la constitucionalidad, el retorno del gobierno que había sido derrocado, que había por pisar la Constitución del 63. Por eso el 24 de abril del 65, por eso se peleó aquí. Según los entendidos en derecho constitucional, la guerra de abril del 65 por el retorno a la constitucionalidad ha sido la única guerra, la única revolución que se ha hecho por una constitución. En el 84, los ajustes impuestos a la economía dominicana por el Fondo Monetario Internacional trajeron alzas desmesuradas en los precios de los artículos de la canasta familiar. Yo recuerdo que un sobre de café que costaba, qué sé yo, dos centavos, lo subieron a 10, eso es demasiado. Un litro de leche que costaba 10 centavos, lo subieron a 25, eso era mucho. Y así una serie, bueno el café, un sobre de café de 2 centavos a 10, eso fue demasiado. O sea yo recordándome, porque yo era reportera cuando eso, recuerdo que cuando nosotros estábamos en Semana Santa en Santiago, pasándonos en la casa de mis suegros y el domingo yo tuve que venir, el domingo 23, a trabajar. Yo era reportera en Radio Televisión Dominicana y vine a trabajar, a preparar el noticiero de las 6 de la mañana. Vine y mi familia, mi esposo y mis hijos se quedaron en Santiago y llegaron al otro día. Cuando ellos llegaron, la ciudad estaba incendiada. Yo recuerdo que mi esposo pasó a buscarme con los niños por Radio Televisión Dominicana y yo en ese momento me disponía a salir a una rueda de prensa que tenía el ministro de Industria y Comercio, el secretario de Industria y Comercio en ese momento que era José Antonio Onarri. Bueno, el caso fue que la rueda de prensa no se dio, él iba a anunciar una serie de medidas que iba a asumir el gobierno para amortiguar un poco las alzas que se habían producido, que la gente no la asimiló hasta el lunes 24 de abril del 84. O sea, las alzas ocurrieron entre jueves y viernes, pero estábamos todito en Semana Santa y la asimilaron para el 24. Y el pueblo se lanzó a la calle. Dice Don Juan Bosch, definió esa situación como una poblada, porque fue al unísono todo el mundo a protestar. Fue devastador aquello. Yo recuerdo que me tocó cruzar el puente a pie, ese puente, el puente de Varte, se me movía en los pies, yo vivía de aquel lado. Llegué a mí, se me quitó un zapato. Cuando acababa de cruzar el puente, hubo un tiroteo y yo me tuve que tirar al suelo y casi raneando, cruzamos al otro lado y una señora me prestó una zapatilla. Y yo me juré ahí que no vivía nunca de aquel lado del puente. Y el apartamento que era nuestro, yo lo vendí, iba casi regalado, porque dije que no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando la Semana Santa cae en abril, nos refresca la historia, nos refresca la historia. Hay muchos temas de los que uno tiene como que hablar, pero todo el mundo ha hablado de eso, como de los muertos, que duele mucho, duele mucho que hayan muerto en Semana Santa, no aquí sino casi en el mundo entero. Hubo accidente en Perú, hubo accidente en España, en Portugal, con motivo de la Semana Santa hubo muerto. Son dolorosos y debemos cada vez tratar de que eso se reduzca, que no pase nada. Pero una muerte también, que duele mucho, es que a pesar de todas las advertencias, nosotros hicimos una campaña, que yo la anuncié aquí, de que sea un turista responsable, no tire basura. Las playas, parece que se convirtieron un basurero. Parece que a la gente, en vez de decirle que sea responsable, que no tire cosas, fueron irresponsables y tiraron de todo en la playa, en el mar, plástico, funda, todo, todo, todo. La gente se olvidó de todo. Debemos, antes, o sea, durante todo el año, la campaña que iniciamos la vamos a mantener. ¿Por qué? Porque la gente debe entender que los espacios, que los espacios son para el disfrute de todos, no de un grupito. Entonces, hay que ser responsable. Cuando usted va a un hotel, a una cabaña, una cosa, no se lleve las cosas que están ahí, de que la toalla, los jabones, nada de eso se lleve, que eso no es suyo. Entonces, sea responsable, pero no tire en los ríos ni en ninguna parte papel y desperdicio y basura. Así que ya ustedes saben. Finalmente, les invito que el 26, en la Feria del Librat, el 5 de mayo, y también anunciar desde ya que el 27 de junio vamos a tener el primer foro sobre consumo responsable y sustentable. Lo estoy anunciando desde ahora, ahorita cuando yo salga aquí tenemos una reunión para definir todo el programa, pero lo que queden, yo quiero que sea un foro donde todo el mundo participe, donde vaya mucha gente, un foro abierto. Lo vamos a hacer en el Hotel Lina, en el Salón La Mancha, para que se vayan preparando. Eso cae jueves 27 de junio, primer foro de consumo responsable y sustentable. Vamos a tener una conferencista española que va a venir, ya ella confirmó que sí que va a venir, para hablar de eso. Ya este es el Academia de una de las universidades de España, que es catedrática del tema y va a venir a dar una conferencia. Así que ya ustedes saben, estamos trabajando para que sea un éxito porque el consumo responsable y sustentable va a determinar nuestra vida futura en este planeta. Quédese ahí, que vamos a hablar de la felicidad y también de hamburguesa de pollo. Tenemos al chef Miguel Rincón, que está aquí con nosotros, con un chef invitado, Solangel Curi, que ya están aquí con nosotros. Así que disfruten del programa. Regresamos. Música